Y seguimos aquí en Alex Comunica ahora mismo 6 y 58 minutos, momento de charlar con Juan Carlos Rodríguez Fernández, él es mentor, guía espiritual, autor, conferenciante, es además autor de una web que podéis entrar que es mentepoderosa.es donde Juan Carlos os enseña pues eso, que nuestra mente es la mente poderosa. ¿Hasta qué punto es poderosa la mente? Es de lo que ahora vamos a hablar con Juan Carlos. Por cierto, Juan Carlos también estará a principios de septiembre en The Ufology World Congress. No os lo perdáis, el mayor evento que aúna información sobre ovnis, contactos extraterrestres, pero también con espiritualidad, crecimiento personal y empoderamiento. Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si se me ve con claridad, no lo sé. A ver, a ver cómo se te ve. Pues se te ve perfecto, se te ve muy claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, pues si se me ve perfecto, es que tengo otra cámara por aquí, pero si se me ve perfecto no tocamos nada. Se te ve bien, sin problema. Juan Carlos, cuando decimos que la mente es poderosa, ¿cuánto? ¿Cómo de poderosa es? ¿Hasta qué punto? Bueno, la mente es una energía, es una entidad interior, es lo que verdaderamente condensa todo el poder que hay dentro de cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que cuando nacemos, como venimos con una restricción que de alguna manera nos da el propio programa, cada uno cuando llega a este plano físico tiene un programa. Y luego los condicionamientos que vamos a recibir a lo largo de nuestra experiencia de vida con la familia, con el entorno donde nos movemos, en la escuela, en la universidad, la ciudad donde vives, la comunidad donde vives, el país donde vives. Es decir, hay tantos condicionamientos que todos esos condicionamientos lo que van haciendo es restringiendo el potencial. El potencial es infinito, es limitado, pero ya nacemos con un programa que nos delimita, nos limita de alguna manera y con una serie de condicionamientos. Con lo cual, la experiencia de vida del ser humano está muy condicionada a las experiencias de los padres, de los abuelos, de la familia, del entorno, de la clase social en la que estás. Si quitáramos todo esto, cosa que no es fácil, y tuvieras una reprogramación mental liberando todos estos condicionamientos, puedes conseguir cosas extraordinarias en tu vida. Extraordinarias. Desde crear tu propia realidad hasta que tus circunstancias son resultado de tu propio estado mental. Cuando consigues establecer ese nivel de conciencia en tu mente, la mente se pone a tu servicio. Y cuando la mente se pone a tu servicio, se convierte en un magnífico aliado. El problema es cuando el ego se apropia del poder de tu mente y te hace creer que esas limitaciones eres tú. Cuando crees que eso eres tú, estás perdido. Y si yo no soy eso, ¿qué soy? Esta es la eterna pregunta que todo el mundo debería hacerse. Hay un error fundamental en el ser humano y es que creemos saber quién somos y no tenemos ni la menor idea de quién somos. Lo más parecido a lo que somos es, podría poner un símil, es el personaje de una película. Creemos que somos un personaje. Nos hemos creado un personaje para adaptarnos al entorno en el que vamos a vivir. Y el ego, que es esa falsa identidad, ese falso yo, lo que hace es hacerte creer que eres eso. Claro, como tú has tenido que adaptarte al entorno familiar, a la situación en el colegio, para encajar, porque el ser humano lo que pretende fundamentalmente es encajar. Encajar, a adaptarse. Te adaptas de tal manera que al final el personaje lo que hace es apropiarse de tu identidad y te hace creer que eres esa identidad. Te hace creer que eres eso que hace que funcione tu vida. Pero eso no es ni por eso no lo que somos. Somos algo mucho más grande, pero para eso tienes que despertar. Y el proceso de despertar es un proceso que es doloroso. ¿Por qué es doloroso el proceso de despertar? Porque de repente te empiezas a dar cuenta que nada de lo que tú creías que eras es verdad. Que todo es una mentira que te has montado para encajar en el entorno. ¿Que quién somos? Pues somos una fuente, somos un yo mucho más elevado de lo que queremos ser, pero primero tienes que observar, tienes que tomar conciencia de que tú no eres eso. Entonces, en el trabajo que yo hago en todos los programas dentro del Centro Mente Poderosa, lo primero que hacemos es descubrir que no eres quien crees que eres. Cuando te quitas la careta, la máscara, cuando te quitas la coraza, cuando empiezas a conectar con tus sentimientos, con tus emociones, con ese susurro que tienes muchas veces que te dice cuál es el camino que debes de tomar, pero que el ego no quiere que tú escuches porque está en la cháchara constante, el ego lo que está haciendo constantemente es intentar que tú no estés conectado a tu fuente de poder. Y el ego despista. Es un experto en despistarte. Y tiene sentido. El ego está tratando de hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del ego? Evitar que tú estés conectado a tu fuente de poder para que tú vives la experiencia. La experiencia que el programa que tú has elegido tiene, está activado para que tú vivas esas experiencias. Y lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es desprogramar el programa, liberar de la carga que supone ese programa, para que cuando empiezas a quitar las capas, te vas dando cuenta y vas descubriendo que eres algo mucho más bello, mucho más amoroso, mucho más fuerte de lo que te habías imaginado. Juan Carlos, ¿qué nos vas a explicar en tu ufology o el congres? En el ufology o el congres voy a hablar de cómo podemos acceder a ese yo superior, a ese yo más elevado. Y para llegar a ese yo más elevado, lo primero que hay que hacer es trabajarse al ego. Y esto es algo que en algunos países ya se conoce. Pero aquí, en nuestro país, en nuestra cultura, parece que eso de trabajarse al ego es algo que no está al alcance de nosotros o que yo no me tengo que trabajar al ego. Todos tenemos ego, todos necesitamos mirar nuestro ego, pero todos debemos dominarlo. Para ello tenemos primero que descubrirlo. Yo en el Ufology World Congress de lo que voy a hablar precisamente es de que todos tenemos ego, de que es necesario para el proceso de evolución, pero es absolutamente innecesario en el proceso de iluminación. Y todos estamos en un proceso de iluminación, todos estamos buscando esa luz, esa luz que hay en nuestro interior, pero el ego se ocupa de que tú no la veas. Entonces trabajaremos en este programa, en el taller que voy a compartir, los dos egos principales que hay, que es el ego por defecto y el ego por exceso. Sobre todo para que la gente que venga a mi taller entienda que está siendo gobernado, dominada o dominado por una personalidad que se ha creído que es más importante que tú. Y lo que primero hay que hacer es desenmarañar esa estructura mental, ese programa mental, esa creencia de que tú eres eso que tu ego te ha hecho creer que eres, para que tú puedas acceder a esa fuente de poder interior. Entonces trabajaremos los tipos de egos. Los hay de varios tipos, pero sobre todo personajes, es lo que hay que empezar desde ya a trabajar. Y eso es eso en lo que soy un experto. Y por eso los programas que he creado desde el año 2008, que llevo desarrollando esta actividad como coach, he creado el coaching trascendental, nos permite descubrir cómo te gobierna tu ego. O si es por defecto o si es por exceso. Si es por defecto, te gobierna desde la apatía, la pasividad, te hace creer que desde el victimismo y el sufrimiento vas a conseguir que te amen. Esto es terrible. Y hay infinidad de personas. Yo calculo que el 40%, 45% de la sociedad está en esta energía. El otro 40, 45% está en la opuesta, que es la de ego por exceso. ¿Y cómo es el ego por exceso? Pues se manifiesta desde la arrogancia, desde la vanidad, desde la superioridad, desde esa creencia de que eres el fuerte y que el mundo es un lugar de débiles y fuertes. Y que tú eres el fuerte, pero si piensas eso, también estás pensando que hay un mundo de débiles. Luego te relacionas con el mundo desde la superioridad. Y si tú no tomas conciencia desde dónde te estás manejando, desde dónde estás gobernando tu vida, el ego ya se ocupa de ello. Por eso yo digo que lo primero que hay que hacer es poner el ego al servicio de la mente. Y la mente al servicio de la conciencia. Para eso primero tengo que tomar conciencia de quién no soy, para descubrir quién sí soy, hacer que el programa que hay en mi mente no esté condicionado o lo menos posible para que yo pueda tener la libertad de poner mi ego a mi servicio. No que mi ego se ponga al servicio de mi mente. Entonces esto es un desastre y es lo que nos pasa en la humanidad. En tu caso, Juan Carlos, ¿cómo lo hiciste? Me interesa mucho tu caso personal. Yo vengo del mundo corporativo. Yo había trabajado hasta los 38 años en multinacionales. Yo tenía un ego como un camión. Yo necesitaba el reconocimiento, necesitaba la aprobación, necesitaba sentirme importante gracias a los resultados. Me había enfocado en obtener resultados y llegué al puesto de director comercial de una multinacional. Movíamos alrededor de 14 millones de euros. Tenía un equipo en España y Portugal. Y un día me di cuenta que, bueno, yo siempre pensaba, pensaba que el problema lo tenían los demás. Que cuando algo no funcionaba el problema era de los demás. Y un día tuve una experiencia brutal que me cambió, me marcaría la vida. No sé si habéis oído que en algunos países, en las grandes multinacionales, algunas personas se han suicidado. Pero yo viví un episodio parecido con un miembro de un equipo mío. Y aquello me hizo pensar que tal vez por primera vez el problema de que esa persona llegara a poner el coche a 200 kilómetros por hora mientras discutía conmigo. Quizá pensé en aquel momento por primera vez, cuando la persona se relajó, se calmó y consiguió bajar su intensidad. Cuando yo colgué y tomé conciencia de que esa persona había estado jugando con su vida en una discusión conmigo por la presión que yo estaba ejerciendo, me di cuenta que tal vez el problema le tenía yo. Tenía en aquel momento 34 años. Y mi deseo, mi ambición eran desmedidas. Las empresas, las multinacionales, muchas de ellas lo que hacen es alimentar el ego. Y yo caí en esa trampa. Hasta que me di cuenta de que algo no funcionaba ahí. Por primera vez me pregunté, ¿quizás soy yo el problema? Y la respuesta evidentemente fue que sí. Eso me llevó a iniciar un proceso de desarrollo personal. Empecé a adentrarme en el campo de la inteligencia emocional y descubrí que yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a no ser útil y a no ser responsable. Yo había crecido en una familia. Ahora quizá no hay tiempo para que yo cuente todo esto, pero lo cuento en mis programas y con detalle lo contaré en el Ufology World Congress. Para mí, yo había sido ciertamente una persona mediocre, incluso en los estudios. O sea, no había destacado en nada. Y de repente me di cuenta que siendo ambicioso, siendo exigente, buscando resultados, conectando con el dinero, sobre todo con la pasta. Eso me hizo creer que iba a ser una persona considerada, importante y respetada. De tal manera que me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué en conseguir el dinero. Y fui una persona considerada en la empresa. Tenía coche de empresa, muy buenos coches de empresa. Tenía tarjeta de crédito para la empresa. Tenía responsabilidades, viajaba por Europa. Pero un día me di cuenta que mi vida era absolutamente infeliz. Y tenía, en aquel momento, la posibilidad de ser el director general de la compañía. Pero tuve la clarividencia, la clarividencia de ver qué iba a pasar con mi vida si aceptaba el puesto de director general. Y tuve las imágenes en milisegundos que me mostraron lo que iba a pasar con mi vida. Si yo aceptaba ese puesto de director general. Y fue un momento ajá, ese momento en la vida en el que siempre te acordarás porque, gracias a aquella decisión que yo tomé, que tomé en 2007, pude cambiar mi vida. Afortunadamente, me di un año y dije, no puedo. Con lo que yo vi, con la claridad que vi, lo que me iba a pasar si yo aceptaba ese puesto, vi que mi vida se derrumbaba completamente. Y eso me hizo renunciar al puesto de director general. Lo que me permitió crear mi propia empresa, cumplir mis sueños, vivir de lo que me apasiona, acompañar a miles de personas en su proceso de despertar y de elevación de conciencia. Y hoy dirijo un equipo magnífico de maravillosa gente que me acompaña. Muchos de ellos han pasado ya por todo el proceso de desarrollo personal, humano y espiritual. Y bueno, aquello fue el inicio de un gran cambio en mi vida. Eso fue en 2008. Yo dejé la empresa en el mundo corporativo cuando cayó la gran crisis del 2008. Y durante tres años lo pasé muy mal, porque yo era un extraordinario empleado, una persona de alto rendimiento y alto potencial, pero no era un buen empresario. No sabía qué era crear una empresa. Y tuve que pasar las canutas hasta que finalmente yo tenía la certeza de que ese era mi camino. Y tuve en 2011, final del 2012, un regalo divino, porque no puede ser de otra manera. Y el universo me regaló un contrato de mucho dinero para hacer mi pasión, ganando mucha pasta y además pagándome por adelantado. O sea que la certeza y la fe que tuve en mí mismo dio resultado. Confiaste, confiar en la vida, ¿no? Eso es confianza. Confié plenamente. Recuerdo que mi familia, bueno, no mi esposa, mi esposa me acompañó, pero mi madre, yo ya tenía 40 años, mi madre me decía que me buscara un trabajo. Yo decía, no la podía ni responder, porque yo decía, no, es que no lo entiendes. Yo ya no necesito un trabajo. Yo estoy en otra cosa, estoy en un propósito. Mi vida es cómo puedo servir a la humanidad, ¿no? Necesitaba entregarme a la gente, acompañarles. Tenía el método, habíamos creado el método. Yo me había formado en una de las mejores escuelas de coaching. Pero luego, en 2012, pude darle la vuelta a aquella formación. Conecté con una sabiduría que había en mí que estaba oculta. Y desde 2012 en adelante, ya 10 años llevo, pues he experimentado experiencias que no tienen nombre. Podemos ponerle el nombre que queramos, son místicas, espirituales, divinas, pero puedo asegurarte que desde hace 10 años para acá, las sincronicidades, la información, las señales, pues son la manera a la cual rijo mi vida. Yo puedo tomar decisiones sencillas, pero muchas de ellas son decisiones que vienen de alguna manera susurradas, inspiradas. Y eso hace que mi vida sea sencilla, aunque tengo deseos como todos, y mi ego siempre está aquí tratando de cambiar o despistarme. Pero en esencia, en los últimos 10 años, yo no puedo hablar de fe, porque la fe tiene una connotación peligrosa para mí, porque hay mucha gente con mucha fe que está muy perdida. Sin embargo, tengo una certeza interior que es fruto de mi conexión con mi yo más elevado, fruto también de las experiencias que he vivido, que he tenido experiencias que no tienen nombre, que me han ayudado a comprender que había algo mucho más elevado que yo. Y esas experiencias son las que me han permitido hoy acompañar a personas, a muchas personas, desde este lado espiritual, podemos llamarlo espiritual, o desde este otro lado más elevado de la conciencia, o desde este campo cuántico, que para muchos es más fácil de entender. O sea que sí puedo asegurarte que vivo en ese estado de certeza interior. Es que esto, esto que acaba de decir Juan Carlos, es una gran verdad. Cuando uno tiene la certeza de que algo va a suceder porque es inevitable, es inevitable, sucede. Y sucede a veces por arte de, sí, por arte de magia, lo que no quiere decir que tú te quedes en casa ahí sentado y te lo traigan. Porque Juan Carlos no actuó así, Juan Carlos siguió, Juan Carlos siguió formándose, trabajando con pasión, porque sabía, tenía la certeza de que eso iba a salir, de que esa realidad que él deseaba estaba llegando. Se iba a dar, era una certeza, lo daba por hecho. Dar por hecho las cosas sin dejar de trabajar, sin dejar de actuar. Eso hace precisamente que se consigan y se manifiesten las cosas. Y es lo que Juan Carlos os va a explicar en un taller genial que vais a poder experimentar y vivenciar en The Ufology World Congress. Recordad, en septiembre, Ufology World Congress en Barcelona. Tenéis toda la información en su página web. Si usáis en Google, buscáis por The Ufology World Congress, enseguida os saldrá la página web. Y ahí tenéis toda la información. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Álex Comunica. Un placer. Gracias a ti, Álex. Hasta pronto. Chao.